Hola amigos de Central, ¿qué tal? Nos encontramos en este momento en el Instituto Electoral del Estado aquí con la Presidenta Blanca Cruz García y justamente pues ella ya lleva un poco más de dos meses en este cargo muy importante, sobre todo importante porque se viene el proceso electoral de 23 y obviamente por las elecciones de 24 así que Presidenta, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias Brian, pues un gusto recibirles aquí en el Instituto Electoral del Estado que es su casa y pues con agrado para podernos dirigir a tu amable auditorio Muchas gracias, oiga pues me gustaría charlar un poco sobre la situación en la que han encontrado el Instituto Electoral usted llegó en noviembre a asumir este cargo y pues ¿cuál es el reto? ¿cuál es la situación en la que lo encuentran? ¿cómo ven pues el escenario rumbo al proceso electoral que ya empieza pues ya justamente en este año? Sí, así es, como bien lo señalas en este año, en el mes de noviembre vamos a estar ya dando inicio formal a los trabajos del proceso electoral aunque pues déjame decirte que desde antes vamos a estar ya empezando a trabajar de cara a ese proceso, por decirlo de alguna forma en el mes de junio, julio estaremos arrancando con todas las actividades pre-proceso, ¿no? para que podamos empezar a trabajar ya muy de lleno en noviembre y de manera formal con todos estos trabajos en el caso del instituto pues lo que estamos haciendo desde que arribamos como vienes en el mes de noviembre pasado es un diagnóstico, estamos revisando las estructuras cómo funciona cada una de las direcciones en qué sentido, nosotros contamos con dos tipos de plantillas plantilla de personal permanente y plantilla de personal eventual que esta como su nombre lo dice pues solo son temporales y entonces lo que estamos revisando muy bien es cómo estamos trabajando internamente y cuáles son nuestros requerimientos de cara al proceso porque como tú sabrás, tu auditorio también lo podrá entender pues cuando llegamos al proceso electoral las actividades se incrementan exponencialmente y eso significa que necesitaríamos más recursos humanos y materiales para poder afrontar esos trabajos ¿Cuánto es el estimado de personas que requieren para esas labores? Todo va a depender un poco de la configuración de la propia dirección y sobre todo de la temporalidad ¿Con esto qué quiero decir? Que no vamos a arrancar con todo el grueso del personal ¿Por qué? Pues porque hay actividades que se van dando paulatinamente y que las temporalidades de cada actividad te marcan la pauta para estas contrataciones pero un ejemplo muy sencillo consejos distritales tú sabes que eso los tenemos que instalar para que podamos iniciar los trabajos de proceso ¿Cuándo se instala un consejo distrital? En diciembre, ya de este año 26 consejos distritales se estarán integrando ¿Esto a qué nos obliga? Pues primero hacer una convocatoria y después hacer todas las evaluaciones pertinentes un examen de conocimientos, entrevistas y finalmente tomar el acuerdo en el Consejo General de estas integraciones Ahí nada más, por ejemplo, estamos hablando de 5 personas que estarían funcionando como consejeros del propio Consejo Distrital un secretario o una secretaria y todo el personal auxiliar Entonces, con eso estaríamos iniciando estas contrataciones temporales por ejemplo ¿Tienen un estimado de aproximadamente cuál es la bolsa presupuestal que requerirán para esto? Para el tema de proceso nada más para el arranque es decir, para los trabajos previos de este año es alrededor de unos 80 millones más o menos ¿Esto qué va a tener, digamos, contemplado? Arrendamientos Como ustedes saben, nuestros órganos son temporales y estos consejos distritales se instalan solo en proceso No tenemos inmuebles permanentes Entonces, tendremos que llegar a las cabeceras distritales a estas 26 cabeceras de estos 26 distritos con que cuenta nuestro estado y primero, pues tendremos que ubicar estos inmuebles para poder arrendarlos Entonces, ese tipo de gastos se incluyen en ese arranque Necesitamos un inmueble donde nuestros consejos distritales tengan una sede ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Papelería Impresoras Equipos de cómputo Lo necesario en inmobiliario Escritorio Sillas Pues para que el personal, por ejemplo, empiece a trabajar También que contempla este inicio de proceso en cuanto al monto Por ejemplo, todos los despliegues de campo que tenemos que hacer para ir a todos los municipios de la entidad y poder establecer esta comunicación institucional con las presidencias municipales en primera instancia pero pues también para difundir las convocatorias medir tiempos y distancias Todo esto es una lógica operativa de organización electoral Es un despliegue importante y por eso se va a empezar a ver el incremento también de los recursos porque como te decía, pues tenemos que tener más recursos materiales y más recursos humanos para poder afrontarlo Usted había comentado que necesitaban pues un acercamiento con el gobernador ¿Ya empezó a haber este acercamiento? ¿Hay pláticas? ¿Cómo van a ser para lograr este reajuste? Ah, tú te refieres como a la ampliación del presupuesto Bueno, justamente estamos analizando nuestros números en cuanto a que las administraciones es decir, nosotros necesitaríamos una bolsa aproximada de 80 millones pero ¿en qué temporalidad la necesitamos? Entonces lo que estamos haciendo ya es integrar ese proyecto es decir, a lo mejor en septiembre voy a necesitar este monto y lo voy a necesitar para esto Necesitamos nosotros justificar el gasto muy puntual y muy preciso para poder hacer ya la solicitud formal de una ampliación presupuestal que esto pues se dirige en finanzas, a la Secretaría de Finanzas en primer término Oiga, Presidenta, pues también desde el año pasado empezaron a haber pues denuncias una serie de denuncias contra algunos aspirantes en este caso de Morena para la gobernadora de Puebla que incluso los tribunales han emitido fallos al respecto En su momento el entonces presidente Miguel Ángel García Onofre había dicho que tenían alrededor de 30 pues quejas que les habían llegado a ustedes al menos hasta el corte de noviembre ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuántas quejas tienen hasta el momento? Mira, para ese sentido del número de quejas en ese momento no tengo el dato preciso y te voy a explicar el por qué es tan cambiante porque nos pueden presentar una queja primero tendrían que revisar en la dirección jurídica si esa queja cumple con los requisitos formales para ser admitida Si esta es admitida en requisitos formales hay que ver si cumple con los extremos jurídicos que necesita para ser configurado como un posible acto y empezar las indagatorias para poder integrar un expediente y finalmente ese expediente se tiene que remitir al tribunal electoral porque ellos son quienes tienen las facultades para poder determinar si es o no un acto anticipado ¿En este sentido qué pasa? Que podríamos decir es que entraron tantos escritos de queja pero a lo mejor no todos se procesan ¿Por qué? Porque si no cumplen con los extremos jurídicos se deben desechar Entonces es bastante movible o huetlatil nuestro número A lo mejor en el número que te dijo te podría decir podríamos estar alrededor de las mismas y vas a decir ¿Por qué? ¿No se presentaron nuevas? A lo mejor sí, pero a lo mejor desechamos Entonces es un poco complicado para mirarte una cifra exacta porque tendríamos que hacer un análisis muy puntual con la dirección jurídica y ver el estatus de cada una Esta sí, esta no, esta la pasamos a tribunal Este tribunal dijo que tampoco Entonces no es como tan sencillo tener números duros en este aspecto Además de que como es un procedimiento legal muchas veces no nos podemos pues adelantar a decir tenemos este número porque si no cumple con los extremos y se desecha la información sería incorrecta también Entonces tampoco tienen un aproximado de las que sí cumplen con los extremos Podríamos revisar ese tema pero insistiré en la delicadeza y sensibilidad del tema también porque son procedimientos en curso Entonces tenemos que jurídicamente cuidar que no podamos dar una información adecuada incluso advertir, ventilar un tema que se está judicializando ahorita en un primer momento con una queja en el instituto Son datos sensibles, ¿no? Sobre todo por eso Entonces como tienen que seguir este procedimiento para tener un dato duro tendríamos que esperar a que llegaran al tribunal y entonces decir, efectivamente estas sí cumplieron los extremos porque insistiré, el tribunal es quien puede determinar es quien tiene esa facultad de decir si fue o no fue un acto anticipado En el caso del instituto, hace las indagatorias solo investigamos requerimos información para poder integrar un expediente y poder remitir el expediente al tribunal Incluso el tribunal tiene la facultad de decirnos aquí nos faltó que preguntaras esto quisieras esto entonces te mandata a tu instituto hacer más investigaciones Entonces son tiempos complicados en los plazos, digamos, jurisdiccionales que tiene que vivir un expediente para poder llegar con ellos y que ellos tomen una determinación ya que es así, será oficial Justamente en ese tema en los tribunales ya, al menos en dos casos le pidieron al instituto pues continuar con indagaciones sobre presuntos actos anticipados de campaña ¿A qué acontece estas peticiones? ¿Se debe a omisiones por parte suya o a otra clase de categorías donde hubo una falta de exhaustividad? No, fíjate que aquí cuidamos mucho precisamente esos temas porque ya hemos tenido antecedentes donde nos dicen no fuiste exhaustivo tienes que requerir más tienes que preguntar más entonces estamos cuidando mucho que nuestras indagatorias sean exhaustivas que cumplan con estos extremos de los propios criterios que ya el tribunal nos ha fijado en anteriores resoluciones o como bien dices en anteriores requerimientos lo que hacemos ya es cuidar mucho esta parte ser lo suficientemente exhaustivos en los requerimientos o en las indagatorias que hagamos para cuidar eso cuando llega a pasar a veces es un tema nada más de precisión el tribunal nos dice en esta parte requiero que tú hagas esto otro ¿por qué? porque el tribunal no puede investigarlo o sea, nos pide a nosotros instituto en esa, digamos, facultad que nosotros sí tenemos de volver a investigar de volver a requerir ¿por qué? pues porque a lo mejor ya habíamos hecho dos requerimientos y el tribunal nos puede decir haz un tercero agota tres veces ah, ok, lo vuelvo a hacer pero ya el tribunal me dice específicamente que necesita y no es en todos los casos todo depende de la naturaleza del propio asunto de la complejidad del asunto de lo que ellos cuando estudian el caso determinan entonces nosotros digamos que en ese sentido coadyuvamos con ellos si ellos nos dicen hagan esto, esto, esto lo tenemos que hacer por mandato judicial pero sí dejar muy claro que estamos siendo muy cuidadosos en que podamos cumplir nuestras facultades en la mejor manera siendo exhaustivos en las indagatorias y previendo eso que no sea una omisión nuestra ¿pero en estas casas se tratan de omisiones? no, no se fueron omisiones o sea, no nos están diciendo es que no fueron exhaustivos sino más bien nos están pidiendo que sobre determinada situación nosotros abundemos todavía más abundemos todavía más en nuestros requerimientos en esas comunicaciones oficiales que el instituto tendrá a quien ellos nos estén diciendo que requiramos Presidenta, cuando usted asumió el cargo dijo que quería limpiar la imagen del instituto con relación a señalamientos que hubieron de fraude electoral precisamente con lo del 2018 ¿ya se viene este proceso electoral? ¿cuál va a ser el camino que ustedes van a tomar el camino en acciones concretas para justamente limpiar esta imagen? Sí, claro pues mira en ese aspecto lo primero que tenemos claro es que tenemos que hacer un trabajo muy pulcro desde el inicio ¿en qué sentido? consejos distritales ¿no? transparentar mucho la publicitación que le demos a las convocatorias también los filtros que tienen que pasar las personas que van a llegar a integrarlos buscar los mejores inmuebles o sea, en este tema de decir vamos a ir a tal cabecera municipal veamos un inmueble que tenga los requisitos de seguridad de certeza donde las bodegas distritales cuenten con todos los requerimientos necesarios y yo creo que ese es un primer paso que tenemos que dar ¿no? que cuando se conozcan las instalaciones de un consejo distrital se vea que cuentan con todos los requerimientos necesarios de seguridad para que la cadena de custodia que fue un tema muy particular en la elección que tú comentas esté asegurada desde un consejo distrital un consejo municipal y por supuesto en su momento con nuestra bodega central esa es por ejemplo una acción que tenemos ya muy clara que vamos a realizar ¿hay algo más que quisiera agregar para nuestro auditorio? pues solo agradecerte a ti por la oportunidad de dirigirme a tu mueble auditorio de poder conversar de estos temas tan importantes y que se den cuenta que el instituto quiere ser cercano a la ciudadanía quiere que conozcan el trabajo que realizamos de cara al proceso electoral para que ellos puedan tener la certeza de que acudan a votar en las mejores condiciones pues muy bien ya lo escucharon amigos de central estas son algunas de las acciones que va a realizar el instituto electoral y hay que estar muy pendiente con las acciones que van a seguir llevando a cabo tanto en resoluciones de actos anticipados de campaña como pues justamente en esta estrategia para evitar señalamientos o situaciones como las que ocurrieron en el 2018 muchas gracias gracias a ti Brian y a tu auditorio que estén muy bien y a tu auditorio